Este video llega gracias a un cantante en la ducha ¿Qué hay Facebook, Twitter y YouTube? ¡Oh my God! ¿What the fact show un martes? El mundo está cada vez más raro Sí, 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 tuve un par de problemas este fin de semana Y Moxito no cumplió Pero esta semana habrán 3 videos de What the fact show El martes, el viernes y el domingo Así que métete un Bet Slap a ese botón de me gusta Y un Paddle Driver a ese botón de suscribirte Para que puedas ver todos esos videos Y chicos, ya estamos en diciembre Ya se nos fue este año de... Pero saben que hay una cosa que nos va a perseguir Hace el 2021 y tal vez mucho tiempo más Y esas son las mascarillas Y saben, las mascarillas se han vuelto parte de nuestra vida Y yo sé, son incómodas y todo No te dejan respirar Pero también nos pueden divertir Solo tienes que combinarla con algún estúpido Como este ¡Lol! ¿Cómo te vas a olvidar quitarte de la mascarilla para comer? Y seguro te estás riendo porque te ha pasado lo mismo Tú también puedes ser estúpido de vez en cuando Pero debe ser lo más asqueroso Ahora van a pensar que se quedó sin papel Y se limpió el derrier con su mascarilla Y hablando de limpiar Las mascarillas también sirven para esto Solo mira esta política británica Para incentivar y permitir La construcción de la vivienda Es un cerro rojo Para decir que es el sistema de planificación Que está haciendo eso Estas son propósitos apagantes Que van a hacer miseria para nuestras comunidades Y espero que los miembros de gobierno también los oponen ¡Sí! ¿Qué diablos? Se supone que la mascarilla Te tienen que proteger de los gérmenes No llenarla de gérmenes No sé qué le pasa a todas esas personas Que no saben usar bien su mascarilla Unos las limpian Se las ponen debajo de la nariz Hacen cosas como esas ¿Saben qué? Si no te gusta usar la mascarilla ¿Por qué no creas tu propia mascarilla? Como este tipo Puedes tomar las precauciones Para proteger A la primera respuesta Pero No sé esas adresas ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Es el tío Kosa Eso de lo único que te va a proteger Es de las mujeres Tremendo gringo virgo Si vas a crear tu propia mascarilla Por lo menos hazla divertida Sigan el ejemplo de los japoneses Eso sí tienen creatividad Oh my god Toma mi dinero Imagina todo lo que puedes hacer Con esta mascarilla A la hermana de tu mejor amigo Pero como les dije chicos Las mascarillas están para quedarse Y si tenemos que usarlas Hay que usarlas bien Y mejor aún Si son tan creativas Como la de estos japoneses Es solo un consejo Y siguiendo con el tema De las mascarillas ¿Acaso no les incomoda Cuando quieren hacer ejercicio? Sí, a mí también Pero aparentemente A este tipo no Espera, espera, espera A mí no me engañas Este tipo está en crack cocaine Sí, tremendo drogadicto Se parece al bananero Cuando se fue al Intel Media Fest Tú sabes que esa intensidad Desde el crack cocaine Y contra quien estaba peleando El hombre invisible Y bueno Si quieres ver ejercicios impresionantes Solo tienes que ver a este tipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿What the fuck? ¿Cómo lo hace? Olvídate de Thor El Capitán América Y todos esos Nublatrón Este es un verdadero héroe ¡Mira! Hace el Superman La araña Y el paso del cangrejo Eso sí que es impresionante Pero no tan impresionante Como este concurso de musculatura ¡Suscríbete al canal! Denle un premio y una beca Por favor Más allá que se parece a Arnold ¡Mira esa caminada! ¡Esa mirada papú! Y ese tremendo ¡Pum! De The Face Eso sí es talento Y olvídate lo que digan los demás Bueno chicos ¿Ustedes saben algo de espumantes? ¡Yo tampoco! Pero hoy día en What The Fact Show Vamos a aprender Verás Este video nos llega de la Argentina ¡Boludo! Sí, es un poco antiguo Pero este señor nos va a enseñar Cómo abrir un espumoso Nada malo podría pasar ¿No? Vamos a abrir entonces Este espumoso De los enólogos Petenuso y Cardoso Sale unos 450 pesos Recuerden siempre Que al abrir un espumoso Y sacarle la canastita de metal Siempre tiene que tener El pulgar arriba Porque se puede piantar el tapón Y ahí hacemos un desastre Luego hacemos un esfuerzo De rotación Sostenido Dejamos salir un poquito Ese Gas Que posee El espumoso Puta madre Que los parió Ruffle a mouth Tú sabes que está puteando A todo el equipo De fras de cámara Puta madre Que los parió Eso pasa cuando te crees Experto de una materia Algo te va a salir mar Cuando quieres presumir Y eso fue exactamente Lo que le pasó A este tremendo nublatrón Se vino faraón Los shady Oh me vengo Puta madre Que los parió Por eso te digo No trates de presumir Nada en esta vida Porque siempre el karma Estará ahí Para recordarte Que no eres nadie Como también lo hace La pregunta de la semana Que lo puedes contestar Debajo en los comentarios De este video Espero que te haya gustado Este video Si te gustó Dale un me gusta Porque Me encanta Cuando te gusta Y chicos Se viene la navidad Así que si le quieres Regalar un saludo De parte de Mox De What The Fact Show Algún familiar tuyo Estoy en cambio Y le puedo mandar Un video Exclusivamente Solo para ti Y toda tu familia Link en la descripción Así que díganme Malditos degenerados Que quieren Que quieren Para el 2021 Hace What The Fact Show Así que suscríbete al canal Y nos vemos El próximo viernes El próximo domingo Si no lo sabes Ahora Lo sabes El próximo domingo El próximo domingo